Desde la Concejalía de Impulso de la Actividad Económica hemos duplicado la inversión en Pays del Grau en las quintas jornadas gastronómicas de Arrozabanda. Nuestro objetivo es promocionar el consumo del pescado fresco local y reivindicar un plato tan típico de la cocina marinera como el Arrozabanda. Demostramos así nuestro compromiso con el sector pesquero y hostelero del Grau, un compromiso del que también es partícipe el Teniente Alcalde del Grau, Rafa Simó. Estas jornadas fomentan el consumo de pescado del Grau, potencian la actividad de los restaurantes, reivindican la cocina marinera y además son un atractivo turístico.